¡Vengo mi bien, mi abono sé, me lanzaron, me lanzaron, me lanzaron, me lanzaron. ¡Vengo mi bien, mi abono sé! El frío yermo rompe y hiela, lágrimas del corazón. Sueña la vida que se debe morir, en trozos de miedo es de lo vivir. Sueños de muerte, desvélate, santa condena tu defer. En nombre de la única religión, damos sentencia y te condenamos. Vamos alambiados a purificación del fuego y del dolor. En manos de Dios tú debes de poner, tu alma, tu ascienda y todos tus pecados. Acepta a Cristo y encomiéndate, pues pronto darás cuentas a Él. ¡Vengo mi bien, mi abono sé! ¡Vengo mi bien, mi abono sé, me lanzaron, 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 me lanzaron. ¡Gracias! 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 Quisiera ser el viento Para poder huir de mí Que calle el silencio, enmudezca el dolor, quisiera no morir Me preguntaré otra vida, mis sueños decoraré Y los cubriré de tus besos, besos, llamad mi alma también Rehielas desatar de sus obras y sus vicios, de la necronacia, de la magia y del tarot Yo soy la virtud de la iglesia y sus principios, si no te arrepientes tu alma se condenará Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio Hoy la libertad ha cerrado por defunción Hoy la libertad se ha vuelto de pena y melancolía Hoy no hay libertad, hoy Dios no está aquí mi verdad Quisiera ser olvido para nunca recordar Quisiera ser pisarias y acariciar la vida una vez más Que frías la promesa de otra vida junto a Dios Si en esta discrimón y su poder la verás su ador Antes de morir y que el fuego haga su oficio Aceptáis a Cristo, a su iglesia y su poder Renunciáis al Dios llamado naturaleza Que haya solo un mal en el pecado y en el terror Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio Hoy la libertad ha cerrado por defunción Hoy la libertad se ha vuelto de pena y melancolía Hoy no hay libertad, hoy Dios no está aquí mi verdad Hoy la libertad, hoy Dios no está aquí mi verdad Hoy la libertad ha coristent Hoy la libertad, hoy Dios no está aquí mi verdad Hoy la libertad ha cerrado por defunción ¡Gracias! 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 Como un beso prometido a tu alma es mi voz Soy lo muerto y lo vivido, soy la calma, soy tu Dios Cierra los ojos y te llevaré donde los sueños se hacen canción La vida duele, te curaré, duérmete y sueñate con mi voz Hoy mis lágrimas se quieren suicidar, acurrucadas morir en tu piel Han nacido, secas tienen sed y llanto y se quieren morir Si tus lágrimas se quieren suicidar, guárdalas, pues vas a llorar Ayuda a los océanos, te va, duérmete y ya no hay... ¡Gracias! 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 Ahora al fin soy aire y en mi maldición quedará El fin de esta iglesia muy pronto vendrá, mi voz despertará Hoy la libertad se ha quedado en otra vida y en silencio Hoy la libertad se ha cerrado por defunción Hoy la libertad se ha vuelto de pena y me la colía Hoy no hay libertad, hoy Dios no está aquí, libertad Hoy la libertad se ha quedado en otra vida y en silencio Hoy no hay libertad, hoy Dios no está aquí, hoy Dios no está aquí Hoy Dios no está aquí, libertad Hoy Dios no está aquí, libertad Hoy Dios no está aquí, libertad Hoy, hoy Dios no está aquí, libertad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video